Bien, abordamos acá a Llamar Hernández, bueno de inobjetable, no se puede decir otra cosa, de verdad, un buen triunfo del equipo de Guanacaste. Antes de todo, buenas tardes, gracias a Dios por un partido más. No es secreto que vengo de una lesión, tengo más de 22 días de no teniendo nadie, de acuerdo, no toman cuenta y creo que lo hice de la mejor manera. Y gracias a Dios por los tres puntos. Llamar, ¿dónde está el éxito, esa diferencia del equipo de Guanacaste? Sí, el honor del grupo, sabemos que es una planilla corta, humilde, y nosotros nos propusimos una meta que es ir pasito a pasito para ir esperando en Dios que podamos calificar. Bueno, ¿y ahora qué queda? Nada, descansar y pensar en el viernes que creo que nos toca contra el Iberia.